Menuda desorganización que llevan aquí sus majestades y mi amigo lo ha de nuevo. Bueno, bueno, ya será por menos. Ay, no sé, oye, ¿sabes qué? ¿Qué? Que me ha dado mucha pena uno de los camellos. ¿Los camellos? ¿Por? Es que no te has fijado. Ay, ven, ¿qué? Uno de los camellos usaba cojitos. Cojito, cojito, qué pena. Pobrecito, seguro que por eso llevan tarde los reyes magos a repartir los simbolitos. Uy, se me recuerda a algo. ¿A qué? ¿Eh? El poema de ahora, pues es el camino de todo. ¿Ah, sí? Porque yo nunca he oído ese poema. Sí, no, pero sí, truísimo. ¿Ah, sí? Pues mira, a mí esos tres, los poemas me encantan. Qué raro que no los haya escuchado. Eso de la canción de un periquete. Guzmán, María, Triana, ¿puedes ayudarme? Pues claro. ¿No has nunca escuchado el poema? El, 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 el cojito de varias fuertes. ¿En serio? Pues que lo cuente con nosotros. Me encantaría. Pues adelante. El camello se pinchó con un cardo en el camello. El mecánico Melchor le dio vida. Cuando a ser fue a repostar, más allá del cito, primero y tranquilo, el gran Melchor consultaba su longina. No llegamos, no llegamos, y el santo parco ha venido. Son las dos y tres minutos, y tres reyes se han perdido. El camello cogía a nomás medio muerto que vivo, vas peluchando en su felpa entre los cangos y olivos. Acercándose a Gaspar, Melchor le dijo al oído, vaya biblia de camello, que en el oriente te han vendido. A la entrada de Belén, a un camello le dio oído, hay que triste una marrón, el calcio brito y su higo. Se iba cayendo la mierda a lo largo del camino, y mientras ha llevado los cofres, Melchor le mojaba el oído. A las tontas del álava ya cantaba un pajarín, tres reyes boquiabiertos y necesos, como llena a ver a un hombre y a un niño recién nacido. No quiero oro ni necesos, ni esos tres obstancios, quiero al camello, le quiero, le quiero, no pilló el niño. A pie vuelven los tres reyes, cabizbajos y afligidos, mientras el camello echado le hace cosquillas a mí. ¡Viva y viva y viva! ¡La habéis bordado! Tenía razonada. ¡Qué poema más bonito! ¡Me ha encantado! ¡Me alegro mucho! ¿Ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? Bueno, no sé, tú me consigues la lectura de un poema, pues yo quiero conseguir algo que te apetezca a ti. ¿Qué te apetece escuchar? ¿Cantar y bailar? ¿Cantar y bailar? ¿Ahora? Sí, ahora... Pues espera, siéntate aquí y cierra los ojos. ¿Preparado? Sí. Pues abre los ojos. ¡Hola, chicos! ¿Qué hacéis aquí? ¡Venimos a cantar y bailar! ¿Qué van a cantar? ¡Un rap! ¡Un rap! ¡Me encanta el rap! ¿Sí? Pues venga, ¿estás preparado? Sí, estoy preparado. ¿Puedo participar? Sí, sí. Es navidad y te vengo a decir, muchos problemas debemos al vivir, con corazón para ver y oír, este mensaje es el mejor para ti. Sí, es navidad y te vengo a decir, muchos problemas debemos al vivir, con corazón para ver y oír, este mensaje es el mejor para ti. Sí, es navidad y te vengo a decir, muchos problemas debemos al vivir, con corazón para ver y oír, este mensaje es el mejor para ti. Sí, es navidad y te vengo a decir, muchos problemas debemos al vivir, con corazón para ver y oír, este mensaje es el mejor para ti. Sí, es navidad y te vengo a decir, muchos problemas debemos al vivir, con corazón para ver y oír, este mensaje es el mejor para ti. Sí, es navidad y te vengo a decir, muchos problemas debemos al vivir, con corazón para ver y oír, este mensaje es el mejor para ti. Sí, es navidad y te vengo a decir, muchos problemas debemos al vivir, con corazón para ver y oír, este mensaje es el mejor para ti. Sí, es navidad y te vengo a decir, muchos problemas debemos al vivir, con corazón para ver y oír, este mensaje es el mejor para ti. Sí, es navidad y te vengo a decir, muchos problemas debemos al vivir, con corazón para ver y oír, este mensaje es el mejor para ti. Sí, es navidad y te vengo a decir, muchos problemas debemos al vivir, con corazón para ver y oír, este mensaje es el mejor para ti. Pon corazón para ver y oír, este mensaje es el mejor para ti. He ido a ayudar y te vengo a decir, muchos problemas tenemos al vivir. Pon corazón para ver y oír, este mensaje es el mejor para ti. Juntos lo haremos, somos unas fieras y conseguiremos Navidades buenas. Esta es la verdad, así lo decimos, si quieres ayuda, únete al equipo. Salís un poco más, salís un poco más, hasta adelante. Es Navidad y te vengo a decir, con muchos problemas tenemos al vivir. ¡Hada! ¡Hada! ¡Dime! ¡El rabio se ha acabado! ¡Oh! ¡Guau! ¡Pero es que me ha encantado! Ya, es que estos niños de cuarto B trapean a las mil maravillas. Igual, no lo sé, ya te digo, Anca, unas mejores que otros. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya se va a despedirte. ¿Tan pronto? Sí, tenemos que volver a clase y preparar las cosas, que no animes el último día de clase. Bueno, pues nada, niños y niñas, esperamos que esta pequeña representación os haya gustado. Hoy hayáis disfrutado, que hayáis disfrutado, reído y cantado. Y que con ganas de daros un aplauso os hayáis quedado. ¡Feliz Navidad! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. ¡Gracias!